Muy buenas Warriors, bueno, me dispongo, estoy aquí en el Warrior Mobile, no sé, bueno, aquí al más puro estilo Kandor Mobile, voy a dar un poquito de luz, que se vea algo, hoy sin Kando, estoy hoy solito, voy a ver solito la peli, voy a ver Spider-Man, me dispongo a entrar ahora mismo a ver la peli de Spider-Man, ayer por motivos de trabajo, no pude viajar a Madrid al preestreno, me cago en la leche, porque he visto algo por ahí esta mañana de lo que ha dicho el Kandoriano, y tengo, la verdad es que tengo bastante hype, he visto muy, muy, muy poquito, bueno, muy poquito no, solo he visto el vídeo, la reacción de Javi, porque sabía que no iba a soltar spoilers, y su opinión, pues bueno, más o menos puede ser parecida a la mía, y muchas ganas, después de tener el día más asqueroso que recuerdo en mucho tiempo, a ver si puedo tranquilizarme un poquito, puedo ver la peli, que casi no vengo a verla, y bueno, os cuento en un ratito que me ha parecido, así que, intro, y ahora nos vemos. ¡Gracias! 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 Pues nada, ya estoy en casa warriors, te he salido del cine hace un ratito, iba a grabar en el coche, lo que pasa es que entre que he cogido cena en el McDonald's, para toda la familia, la gente, mira, al final digo paso, Llego a casa, me grabo tranquilamente y os cuento qué me ha parecido, cuáles han sido mis sensaciones tras ver Spider-Man No Way Home, que me resulta muy difícil hablar de la peli sin entrar en el apartado de spoilers. Pero bueno, va a ser una crítica, una review muy rápida. Solo deciros que he salido amando esta película. Yo creo que todo el que vea esta peli, que sea que le gusten los superhéroes, que le guste Spider-Man, sobre todo, el universo Marvel, pues es que no creo que salga refunfuñando ni diciendo esto no es lo que yo pensaba ver, esto es una mierda, esto tal... No, o sea, va a salir enamorado. Va a salir enamorado porque son dos horas y media de sensaciones, todas muy bonitas, muy positivas. Bueno, que yo llore en una película no es nada nuevo, pero he llorado muchísimo, me he divertido también mucho, he tenido sentimientos muchas veces buenos y a veces un poquito encontrados, pero nada, o sea, pasan completamente desapercibidos respecto al resto de cosas buenas que tiene la película que son maravillosas. Ya os digo, es muy complicado, me resulta muy complicado hablar sin spoilers. Por cierto, vamos a respetar el tema de los spoilers, a mí me hubiera jodido mucho. A ver, al final sí que es verdad que conforme van sucediendo las cosas, pues bueno, llevamos mucha información, llevamos muchas filtraciones y todos sabemos más o menos por dónde pueden ir los tiros, no, las telarañas en la película. Pero cortaros, cortaros y si hacéis vídeos, joder, avisar, spoilers a saco, el que no quiera verlo o el que no haya podido ver la peli porque ha sido jodido el tema de las entradas, no todo el mundo ha podido sacar entrada para hoy, hay mucha gente que nada va a ver entre mañana viernes, sábado, domingo, pues cortaros mucho con los spoilers. O sea, y si vais a hacer spoilers, avisar porque sí que hay cosas en la peli que mola encontrártelas en el cine. Aunque tú creas que pueden pasar o tú sepas que tal o te hayan dicho o hayas leído, mola encontrarte con ciertas escenas y con ciertas cosas en el cine y disfrutarlas, pues eso, disfrutarlas así de golpe. Así que la gente que se dedica a hacer el cabrón porque es de muy mala gente en redes sociales, en vídeos y demás, oye, cortaros un poco y respetar a la gente que aún no la ha visto y que la disfrute como tú o como yo la hemos disfrutado. Dicho esto, gente, nada, muy atentos porque yo me imagino que este fin de semana habrán debates, haremos directos, haremos mil cosas, hablando y destripando ya sí con mil spoilers de la peli. Y nada más, os invito a que vayáis a verla porque la vais a amar, la vais a disfrutar muchísimo, 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 sobre todo los que llevamos ya un bagaje de este universo de Marvel. Pues bueno, sobre todo a lo que Spider-Man se refiere, es la conclusión final. Yo que no soy, no es que sea ni muy amigo ni poco amigo de las dos pelis anteriores de Tom Holland, pues oye, al final, si el camino del héroe se ha hecho un poquito más largo con las dos pelis anteriores y el desenlace es lo que nos encontramos en esta Spider-Man No Way Home, pues bienvenido sea. Igual las otras en su momento no os parecieron tan espectaculares como a lo mejor nos hubiera gustado ver, pero creo que esta es un cierre perfecto a lo que es la trilogía, por decirlo de alguna manera, de este Spider-Man, así que poco más gente, disfrutarla mucho, ir a verla. Yo seguramente este fin de semana, si puedo, me acercaré a verla otra vez porque seguramente van a caer varios visionados en el cine, seguro, porque ya os digo, la experiencia es sensacional. Nada más gente, lo dicho, muy atentos a redes, muy atentos a los canales de todos los colegas, que seguro que montamos algo este fin de, o ya para la semana que viene, y ahí sí que descifaremos, como os decía antes, y hablaremos, y os preguntaremos, y os haremos participar. En fin, lo de siempre, no me enrollo más. Un abrazo, un saludo y nos vemos muy prontito, gente. Chao. Chao.